Nosotros retomamos el trabajo a mediados de enero, desde la última encastración que hicimos en diciembre y como un poco estuvimos comentando esta semana en nuestras redes sociales, nos encontramos con algo que si bien es esperable, nos sorprendió un poco, que tiene que ver con que en su momento ofrecimos, fue el 17 de enero que estuvimos en el barrio de empleados de comercio, ofrecimos 110 turnos para una jornada de sábado, que es más o menos el número que es acorde a nuestra capacidad de trabajo y bueno, se saturó nuestra página, la gente, entraron más de 500 personas, casi 600 personas simultáneamente a solicitar un turno y bueno, esto significó que alrededor de 400 personas, 400 familias de Santa Rosa se queden sin turno para poder castrar a su mascota. Se comunicaron con nosotros muchas personas con cierto grado de desesperación porque no pueden costear los valores que hoy por hoy tiene una intervención de ese tipo en una veterinaria y tampoco tienen un pasar económico que les permita tener una nueva camada de crías en su familia. Entonces, bueno, esto nos sorprendió mucho y para nosotros, como lo dijimos en nuestras redes, es indicio de dos cosas. Por un lado, que hay una comunidad efectivamente comprometida, que hay una comunidad preocupada por la situación de los animales en la ciudad, en sus hogares, pero por otro lado también que hay una demanda que todavía sigue estando insatisfecha. Y esa demanda para nosotros no tiene que ver simplemente con el cuidado de los animales, porque a veces parece que este reclamo es como un reclamo de gente a la que le gustan los animales y nada más, sino que es un reclamo que tiene que ver con la salud pública. Más animales castrados significa menos mordeduras, significa menos accidentes de tránsito, menos contagios de enfermedades entre animales y de animales hacia personas. Entonces, creemos que en ese sentido es algo a atender. A ver, sabemos que estamos atravesando un momento complicado en que las demandas son múltiples desde todos los sectores de la sociedad. Hay gente que no llega a fin de mes, hay gente que no puede mandar a sus hijos a la escuela porque no tienen para comprar ropa, para comprar útiles, digamos, sabemos que es complejo. Pero también sostenemos que es necesario no pensar en soluciones, digamos, ni demasiado costosas ni demasiado alocadas, sino profundizar e intensificar el trabajo de castración, que es la única solución, la solución efectiva, la solución eficaz y además la solución más económica desde el punto de vista de las políticas públicas. ¿Entienden ustedes que el trabajo de la municipalidad no va a la par del que están haciendo ustedes desde una ONG en este caso? Nosotros somos, como vos dijiste, una ONG que tiene una capacidad de trabajo muy reducida. Somos todos voluntarios, que trabajamos solamente los sábados porque el resto de la semana tenemos nuestros trabajos habituales. Entonces entendemos que es el Estado el que tiene que solucionar esto. Nosotros, la Fundación Vida Animal hace 20 años que está comprometida con esto, pero de ninguna manera podemos pensar que ni Fundación Vida Animal, ni APA, ni el trabajo de otras ONG pueda solucionar un problema que tiene que ver y que tiene que resolver el municipio. Nosotros, por supuesto, que siempre ofrecemos nuestra colaboración, nuestra apertura al diálogo, formamos parte de una red de políticas públicas y en ese sentido hemos presentado en el 2019, en el 2021, en el 2022 y vamos a volver a presentar en el 2023 un proyecto de ordenanza que busca el equilibrio poblacional de felinos y caninos y vamos a ver qué lugar hay al tratamiento de esto en el Consejo Local. ¡Gracias!